Beata, hoy en día se habla muchísimo del empoderamiento y del autoliderazgo. ¿Cómo un retrato, un retrato poderoso como los que tú haces, puede contribuir a esto? Pues muchísimo. El retrato es la primera impresión que damos al mundo exterior, pero sobre todo es la primera impresión que damos a nosotros mismos, y esto es lo más importante. Eso contribuye a que nosotros aumentamos nuestra autoestima y nuestra creencia en nuestras capacidades. Volvemos a creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de hacer muchas cosas. Y eso se refiere no solamente al retrato profesional, pero también al retrato contemporáneo. Cuando tú te ves bien, cuando ves lo mejor que tienes, empiezas a pensar de ti de otra manera, y empiezas a actuar de otra manera. Cuando tú ves bella y poderosa a bello y poderoso, pues empiezas a actuar de una manera poderosa. Esto tiene un poder psicológico tremendo. Y tú puedes perfectamente crear tu propia realidad a partir de tu retrato profesional. Un retrato profesional, donde tú te ves bien, te ayuda a quitar las creencias limitadoras que tienes sobre ti. Por ejemplo, me veo chiquita, soy gorda, tengo sobrepeso, no soy capaz, no puedo. A partir de cómo te ves en tu retrato profesional, te puedes quitar todas estas creencias limitadoras. Y esto tiene un poder increíble.